Sabes una cosa, ya no tengo ganas de tirar las noches gastando mañanas Me acuesto temprano, sorprendo a mi cama y hasta me despierto cuando llegue el alba Sabes una cosa, se fueron mis ganas de andar por las noches haciendo mañanas Descubrí que hay cosas que antes no veía, cosas que se ven solamente de día Sabes una cosa, ya no tengo ganas de estar por las noches gastando mañanas Ya tengo conciencia del tiempo, del tiempo que pasa Prefiero quedarme de noche en mi casa Sabes una cosa, mejor te lo digo, hace un tiempo largo que vive conmigo Y anoche me dijo, temblando de dicha, que dentro de poco tendremos un hijo Sabes una cosa, se llama María Antes era tuya y ahora es tan mía Tú fuiste mi bebé Son cosas que pasan Si estás siendo tarde me voy Me voy a mi casa Y anoche me dijo, temblando de dicha, que dentro de poco perderemos un hijo Sabes, sabes una cosa, se llama María Música ¡Muchas gracias! Música 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 Gracias.